¿Por qué es mi lectura? Me pareció que era algo que me convocaba el poder hacer obras que fueran el cobijo de la actividad humana. ¿Cuál fue tu primer libro sobre política? Fue un libro que se llamaba ¿Cómo leer al Pato Donald? Viví ese Uruguay que empezó a declinar y eso probablemente fue lo que más me marcó en la trayectoria de mi vida. Siempre toda mi vida milité y es lo que voy a seguir haciendo hasta que me muera. ¿Y escribir? No es mi fuerte, me expreso mucho más dibujando. ¿Y qué dibujás? En Trazados buscamos dibujar intimidades que al compartirlas democratizan la vida. ¿Cómo desear lo que no se conoce? ¿Cómo arriesgar la vida sin un plan? ¿Cómo se viaja sin ver? Trazados es un podcast de Escaramuza. Esta vez no es de noche y estamos envueltos en la épica de la librería vacía. Esta vez nos salimos del perímetro, cambiamos el escenario penumbroso por la calidez y la simpleza del hogar. Armar una radio en una librería no fue fácil, tampoco hacerla viajar, pero aprendimos, gracias a quienes entrevistamos, que la flexibilidad está la clave. Así que cargamos micrófonos, consolas e improvisamos una radio en esta casa que supo ser residencia presidencial. En esta casa que alojó desde mandatarios hasta cineastas, que supo ser y es símbolo reivindicatorio de la vida gentil, simple y genuina. Estamos en la chacra, un día de calor, de fondo el cielo como escenario. Un cielo incomparable como lo es el ocaso del oeste de Montevideo. Vinimos a hablar de la vida educativa, de los referentes y de las experiencias que se convirtieron en aprendizajes. Podríamos decir que lo político va a quedar afuera de esta conversa, pero no. No, porque si hay una frase que marca los tiempos que vivimos es que lo personal es político. Bueno Lucía, gracias por aceptar esta invitación y por recibirnos en tu casa, que no es nada menor. ¿Cómo fue tu pasaje por la escuela? Yo fui a una escuela de monjas, porque si bien mi padre era un ballista ateo, cuando se casaron habían hecho un pacto que de la educación se culpaba a mi madre. Y mi madre era católica, entonces nos mandó a escuela religiosa, a las hermanas dominicas. Fue una escuela que no tenía maestras tituladas, que eran monjas. Y al finalizarse este año había que dar un examen para poder ingresar al liceo, porque si bien eso tenía un cierto control de primaria, no era un control como puede haber ahora, una habilitación. Y allí yo tenía amigas que iban a la escuela pública y me daba cuenta de la diferencia que había entre tener un maestro titulado, profesional y tener a alguien de buena voluntad, porque no digo que no fueran de buena voluntad las monjas, pero no eran maestras. Y eso se notaba, se notaba en las técnicas de enseñanza, a veces se hacían preguntas y no las contestaban. O no las sabían contestar y la respuesta era bastante agresiva en el sentido de, bueno, mandarte a hacer una tarea, hay que ir a limpiar la capilla. Te penalizaban, te disciplinaban por preguntar. Exactamente. Entonces no aceptaban en la duda. El niño creo que es un ser que investiga todo lo que está alrededor, si le das pie a que lo haga. Total. ¿Y dónde aprendiste a dudar? Bueno, yo tenía la prédica de mi padre y de mi madre, que eran distintas, y tenía también un abuelo ballista, y uno escuchaba cosas, no había televisión en esa época. Te estoy hablando de muchos años atrás. Y tenía un tío maravilloso que fue el que me enseñó el gusto por la lectura. Más bien dos tíos, una tía que más primitivamente nos leía siempre. ¿Cómo se llamaban? Se llamaba Juana y Juan, de la manera de mi hermano. Y entonces nos leía lo mismo Salgar y el cuento que fuera, pero siempre trataba de que escucharan. Mi abuela materna era una mujer de campaña que contaba cuentos, inventaba cuentos desaparecidos y cosas de esas que eran fantásticos, llenos de imaginación. Y después mi tío no se introdujo en lo que era la lectura de las cuestiones escritas. Y tenía una táctica increíble, porque él vivía, eso era en campaña, íbamos a pasar las vacaciones allí en Florida. Y entonces él tenía una pieza llena de libros, porque era como un gaucho intelectual, digamos. Y entonces no había luz eléctrica, íbamos con un farolito de noche después de cenar. Íbamos recorriendo así la biblioteca y él nos decía, ah, mira este libro, no, pero este todavía no porque son muy chicos. Sabía que lo íbamos a robar para leerlo. Claro. Entonces nos hizo leer lo que quiso. Perfecto, la estrategia. Sí, la estrategia era siempre la misma y siempre caía. Claro. Del colegio de monjas, donde lo prohibido estaba el deseo, se hizo perfecto la... Lo prohibido se relacionaba más que nada con preguntas sobre lo religioso. Ah. Cosas que uno no entendía, ¿no? Que es lo natural, que no entiendas, ¿no? Claro, pero que pienso que le faltaba un poco de carpeta a las monjas para decirte, bueno, esto es una cuestión de fe, no tiene una explicación racional. Entonces yo en un momento dado decidí no preguntar más, porque en realidad para qué iba a preguntar. No sé si las monjas creyeron que me habían convencido o no. Después se dieron cuenta que no, igual creo. Sí se habrán dado cuenta. De todos modos, yo no soy católica, pero considero que hay valores en todas las religiones. Hay valores que son universales y que son positivos, ¿no? Y te permiten acercarte a algunas cosas, así que tampoco reniego eso, pero ese ambiente que además era una escuela solo de niñas. Ah. Era muy común en esa época. Había escuelas de varones y escuelas de niñas. ¿Y a qué jugabas a la escuela, te acordás? Y en la escuela jugábamos las cuestiones sumamente tradicionales, cantos y la torre en guardia, cantos. No sé de qué me estás hablando. La torre en guardia. Se hacían dos filas y no me acuerdo bien cómo era. Bueno, sí, eran como dos enemigos, diríamos. Entonces se iban cantando y se iban rescatando gente de un lado y del otro. Y después, en realidad, los juegos eran todos, como no había tecnología, jugábamos a la payana, jugábamos a la rayuela. Todas esas cosas eran... Y después cosas que se inventaban. Hacíamos comitas, las construíamos y las levantábamos. Es decir, había una participación muy grande en la creación del juego y no había un juego que te lo vendieran. Sí, sí, que te lo dieran resuelto. Y eso generaba mucha creatividad, mucho despliegue de la inteligencia. ¿Y el liceo? El liceo lo hice hasta cuarto, porque en esa época se dividía así, ahí mismo. Pero ya las profesoras, eran todas mujeres, pero eran profesoras tituladas y no eran monjas. Y ahí había una variación. Y ahí tuve una profesora de historia que fue una de las personas más maravillosas que conocí. De la cual se habla poco, pero que yo creo que fue una persona importante para el Uruguay. Que fue Alcira Rainieri, era la mujer de Pibel de Voto. Porque se habla de él, pero ella era historiadora y tan investigadora como... Jamás te iba a dar una clase de que pase un alumno y diera esas clases monótonas, aburridas, tediosas. Claro, ella trataba de ubicar el hecho histórico geográficamente, primero de qué país estábamos hablando, la época, y después te hacía vivir el acontecimiento. Finalmente te decía, si querés repasar la clase, en el libro está en tal lado. Te enseñaba a pensar históricamente, digamos. Y los escritos, ella te ponía un tema, que podía ser individual si tú estudiabas sola, si sabías que estudiabas con otra compañera, o en un grupito, era para el grupo. Tú te lo llevabas, lo trabajabas y traías el escrito un día determinado. Entonces los escritos se leían en la clase. Y la clase los corregía, discutía con ella, los iba corrigiendo, y le poníamos una nota tentativa, éramos malísimas nosotros. Esto todavía pasa, todavía pasa. Súper severo. Los estudiantes suelen ser crueles cuando ponen notas a los otros. Sí, bueno. Entonces ella se los llevaba, y si después había una discrepancia con la nota, con lo que sea, venía de vuelta y daba las explicaciones. Entonces, todo el mundo le gustaba la clase de historia. Sí, porque te comprometía. Te comprometía, entendías de lo que estabas hablando. Y realmente nos marcó una metodología para... Para pensar. Sí, para estudiar y todo. Realmente fue una mujer maravillosa, que no la olvidaré nunca, porque me hizo gustar la historia. Y además, nunca, cuando por alguna vez hubo alguna clase que no se dio, estábamos afligidos. Lo cual no sucedía en otras materias, ¿no? No, me imagino. Y en esa etapa escuela-liceo, ¿qué te interesaba? ¿Qué te movilizaba? Yo estando en el segundo liceo, que era el año 1958, con otros amigos de otros liceos, balconeamos desde allí todo el proceso de la ley orgánica de la universidad. Ahí le escuché algunos discursos a Casinón y vi esa movilización. Nos pusimos al lado de los estudiantes un poco primitivamente. Por empatía. Claro, claro. Porque eran... Y nosotros aspirábamos llegar ahí, aunque era poca la gente. Yo cuando llegué a sexto, ya perdí compañeras, no porque en general no se incentivaba a las mujeres a estudiar. Claro. Quedaron allí. Y después cuando terminé cuarto de liceo también perdí a otras compañeras. En realidad de todo ese grupo, creo que llevamos cuatro nada más a la universidad. ¿Y qué te gustaba leer en esa época? Bueno, yo leía de todo, te digo, gracias a ese sentido mío. Aprendí, leí todo, en ese momento, todos los clásicos. Los rusos, Chekhov, Dostoyevsky, todos esos los leí. Que después releí, porque uno en cada etapa de su vida lee y después releco. Y te encontrás de otro lugar además, ¿no? Sí, desde otro lugar. Después leí mucha literatura nacional. Javier de Viana, Felisberto Hernández, Paco Espínola, toda esa... Me gustó mucho, me gustó mucho, y me sigue gustando el género cuento. Porque me parecía maravilloso que alguien pudiera sintetizar algo en poquitas palabras. Y ahí me pasó una cosa, una cosa graciosa. Estaba todavía en la escuela, estaba en sexto. Descubrí que había un manual que había hecho Quiroga, que se llamaba el manual del buen cuentista. Eran normas para escribir un cuento. El perfecto cuentista. Entonces, sí, ahí va. Me lo estudié en unas vacaciones y dije, si yo estudio esto bien y consigo un tema, voy a hacer un cuento maravilloso. La gran escritora. Entonces, escribí un cuento que tenía que ver con una tapera que había en ese campo de mi abuela y sobre la que nosotros siempre fantaseábamos. Porque una tapera... Sí, sí, evoca cosas, las luces malas, los... Claro, no, y cómo se habría vivido ahí. No, buscábamos indicios de lo que podía haber sido una vida en eso que aparentemente había sido una especie de boliche de campaña, ¿no? Una cosa así. Entonces, yo inventé un cuento y se lo di a mi madre para leer. Es mi madre, no de mala fe, por supuesto. Le dio gracia y se rió, ¿no? Y yo pensé que esto era un desastre. Partí el cuaderno en cuatro y dije, no escribo mal. Nunca me hagas de mi vida. Bueno, pero el cuento me siguió gustando y hasta el día de hoy me gusta el género. Claro. Bueno, en esa época leí a Balzac, leí varias cosas de literatura universal y de literatura latinoamericana y nunca paré de leer a partir de ahí. ¿Y escribir? Escribir, yo no tengo buena pluma. Escribo lo que puede escribir cualquier persona. Me trato de esmerar, pero no es mi fuerte. Me expreso mucho más dibujando. Me gusta dibujar. Me motiva más la expresión gráfica. ¿Y qué dibujás? Mira, te voy a contar otra anécdota. Yo vivía, era chica, bien chica, vivía a dos casas de un pintor que fue muy conocido, Soma Weitler. Para mí era un viejito. No sé qué, capaz que el hombre tenía 50 años y como yo era chica me parecía un viejito. Claro. Entonces, yo no tengo, me gusta la música, pero no tengo ningún oído para la música, ni para el baile, ni nada. Y mi madre me quería enseñar piano y que bailara. Bailar, ballet, piano, todo lo que hacían las nenas de la época. Yo quería pintar. Entonces, un día le toqué timbre al vecino y me atendió él. Y le digo, ¿usted es pintor? Sí, me dijo, se rió porque le... Fue muy inocente. Yo soy vecina de acá. Digo, sí, sí, yo te conozco. Me dijo, ¿no me enseña a pintar? Claro. Entonces, me llevó hasta el taller de él, me lo mostró y me dijo, trae un bloc y unas crayolas y vamos a ver los rudimentos. Entonces, yo precisaba plata para comprar eso. Claro. Entonces, asalté mi alcancía. Con la pinza de secas de mi madre, saqué la plata y me compré lo que precisaba. Y él me dio unos rudimentos que me sirvieron. Después, bueno, en Facultad de Arquitectura aprendí otras cosas, ¿no? Pero en ese momento me sirvieron mucho. Entonces, a mí me servía cuando estaba escuchando a un profesor, una conferencia, lo que fuera. Y me pasó, después de muchos años después, en el Parlamento, una forma de concentrarme y yo iba dibujando algo que podía ser abstracto, que podía ser concreto. Era un punto de encuentro que teníamos con Sanguinetti, que cuando coincidimos en las camas, porque él también hacía dibujitos. Garabateaba. ¿Recordás algún referente de esos espacios educativos a los que fuiste? Sí, los mayores referentes los tuve en preparatorio, porque después de ahí yo ingresé en el IABA y el IABA, el mismo que existe hoy, pero se caía a pedazos el edificio, pero tenía una plantilla docente que era... porque yo tuve en literatura a Emil Rodríguez Monegal, tuve a Traversoni en Historia, a Real de Azúa, tuve profesores de marca mayor. Y además hacíamos algo que no sé si se hace hoy, que era terminada la clase nos íbamos al boliche y pasábamos horas conversando, mucha tertulia. Discusión. Te entrenaste para la discusión. Sí, sí. Y después de eso lo seguí en facultad mucho más acentuado. No, y es re importante la discusión, porque la discusión uno va elaborando pensamiento, va construyendo pensamiento. Y además, por ejemplo, en el caso de Real de Azúa y de algún otro profesor, te provocaban, estaba muy bien, porque entonces uno, eso me enseñó en que había que leer todas las posiciones y que a veces era muy valioso leer una posición no coincidente para desarrollar los argumentos que uno tenía. Propias. Claro. Así que ese sistema de tertulia es descontracturado, que es mucho más descontracturado que la formalidad de una clase. Sí, sí, sí. O de las clases de esa época. De esa época. Ahora se usa mucho la modalidad tertulia para generar eso. Sobre todo porque hoy en día las redes sociales uno se vincula a discutir solo con el que piensa igual, ¿no? Claro. Y eso limita mucho. Sí, las redes sociales, yo no circulo por las redes sociales, no, no tengo, tengo una cultura diferente en el sentido de que veo que son comentarios muy cortos, que no desarrollan pensamiento y a veces son tremendamente flechados y agresivos. Claro, sí, sí. Habrá cosas interesantes, no digo que no, porque uno no puede hacer un paquete porque la vida no es así. No, pero producen de alguna manera esa burbuja, digamos, que uno se mete y qué tal, y qué pasa. ¿Cuál fue tu primer libro sobre política? El primero fue un libro que se llamaba Cómo leer al Pato Donald, que era un libro que habían escrito unos chilenos. En realidad trataba de, porque Uruguay pasó en la posguerra, pasó de la influencia europea a la influencia norteamericana, culturalmente, ¿no? Entonces trataba de explicar todos los inicios del consumismo, de todo lo que después se vino. Y lo ejemplificaba así, cómo leer al Pato Donald. Era un libro que se leyó mucho en Uruguay en ese momento. ¿En qué momento? Te estoy hablando del 56, por ahí. Y después, ¿quién te referenció así como a nivel político de lecturas? Bueno, yo leí bastante a Vivian Trías, a Ventol Ferré, al Verdi. Yo no soy una persona con una ideología partidaria, como puede ser un socialista que tiene toda una ideología de la Z, un comunista. Siempre tuve una formación de otro tipo. Leí mucho a Luce Fabre, que era una anarquista emigrada de Italia, una veterana fantástica. Bueno, mira, Luce Fabre tenía 18 años cuando emigró de Italia. Al padre de ella la corría el fascismo. Y llegó al Uruguay en un momento que había elecciones. Claro. Se embarcó en el puerto, y iban camino a donde se iban a alojar, y veía toda la propaganda del Partido Colorado. Dijo, pero este país es maravilloso, son todos anarquistas. Porque para ellos, el Colorado era rojo, y el rojo era de los anarquistas. Y en realidad después se dio cuenta cómo era la realidad. Bueno, ella era una pensadora muy fermental. Y después, de los pensadores clásicos, hasta el día de hoy, la que leí más y la que sigo más es a Rosa Lucemburgo. Porque creo incluso que tiene una vigencia tremenda. Bueno, hace poco, o sea, está como un poco de moda, digamos. Sí, sí. Volvió. Sí, porque tenía una cabeza tremendamente libre, porque hay que polemizar con Lenin, ¿no? No, es sencillo. Esa polémica no debe haber sido nada sencillo. Nada fácil. Y ahora, a raíz del plebiscito que hubo por constituyente en Chile, ella tiene un librito que se llama ¿Qué es una constituyente? Que realmente te echa luz sobre lo que debe ser una discusión constituyente. De una vigencia impresionante. Claro, la mataron muy joven. No tuvo tiempo, una lástima, no tuvo tiempo de desarrollar más. Pero siempre me moví tratando de mirar un espectro lo más grande posible. Lo leí bastante a Trías también, en su momento. Y, bueno, toda mi generación, yo fui de la generación que se formó mucho con Marcha, con el Semanario Marcha, ¿no? Porque allí escribía gente muy variada. Y había la carta de los lectores que eran verdaderas polémicas. ¿Y te llegaba a tu casa? ¿Cómo, cómo? Sí, llegaba los viernes, la comprábamos los viernes. No, 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 no eran, los hijos la empezamos a comprar, no mis padres. No tus padres. Sí, pero aquello tenía, ahí se discutía sobre lo que había salido. Era un tema, marcaba tendencia. Claro. Marcaba la agenda. Marcaba agenda en la diaria. Después, cuando yo entré a la universidad, y en relación a la carrera que estudiaba, leí a algunos otros pensadores que estaban por ahí. Pero era un momento de mucha politización. Ahora, volvieron a editar un libro que se hizo hace 10 años, de Bania Marcarián, que habla de esa generación del 68, a la cual pertenezco. Y creo que es muy bueno el libro, porque lo enfoca con mucha cabeza, una cabeza muy abierta, ¿no? Y a raíz de eso releí otro, escrito en el 71 por Real de Azúa. Realmente son libros que vale la pena releer. En la efervescencia de ese momento se discutía todo. Todo. Qué lindo. Se discutía todo. Y bueno, ya aparecieron los cubanos, aparecieron los escritos del Che Guevara, aparecieron otros personajes, ¿no? En la literatura. ¿Y esa amplitud, a qué se la adjudicás? Yo creo que por mi proceso, porque yo empecé mi militancia desde la iglesia católica. Sí, con Monzón, ¿no? Sí. Empecé, no, antes de Monzón, íbamos a un... Cuando estaba ahí en el segundo helicidio, íbamos a un... Ya había asentamientos, porque hablan de los asentamientos como una novedad, no. Ya existía. Eran distintos, pero existían. Y uno se hace preguntas cuando ve la realidad, ¿no? Y íbamos con la gente de un oratorio. Y después empezamos a trabajar con la parroquia del Cordón, que tenía una cosa que se llamaba parroquia universitaria, pero en realidad habíamos gente del liceo también. Y ahí había un hombre muy culto que era el cura II, José Luis II, que era un teólogo, el más pesado de la iglesia católica uruguaya, creo yo, conceptualmente. Y se hacían unas peregrinaciones a Adverdún y esas cosas. Íbamos discutiendo en grupos, discutíamos de política. Y nos matábamos. Pero era bueno porque... Después toda la gente que iba en eso la volví a encontrar en las luchas posteriores, de distintas maneras. Entonces yo nunca me metí en la estructura más rígida de un partido. Claro. La disciplina, digamos, del pensamiento. Fui más libre en eso. Y yo me alegro de eso porque la diversidad es algo que está en la vida. En la naturaleza. Estamos acá. Sí, en todo. Por todos lados la vida. Y bueno, me permitió comprender mejor la diversidad. No tengo nada contra los partidos, ojo, ¿no? Creo que si hay una persona que elige una disciplina más coherente, no. Está en su libertad de hacerlo. Yo no. Solo que cada uno tiene que tener su libertad en eso. ¿Cuál es tu vínculo con la tierra y el trabajo de la tierra? Bueno, el trabajo de la tierra lo aprendí acá después que salí, aunque siempre había estado vinculada con la tierra, porque por haber pasado todos los veranos con mis abuelos allá en Florida. Y en la tierra, la gente a veces dice, no, la soledad del campo. La tierra es un conventillo. Si uno la sabe escuchar, mirar, se ve el pasaje de las estaciones, está llena de sonidos, de señales. Hay cosas maravillosas que se ven todos los días. En un mundo que se ha llenado de hormigón y de ruidos, y de caños de escape, una cantidad de cosas. La gente no mira el cielo, por ejemplo, no mira un atardecer, o lo mira poco, lo mira en el momento de las vacaciones. Creo que nosotros somos parte de la naturaleza y no es bueno separarse de ella. Así que a mí me aportó desde ese ángulo. Y me moriré acá porque de acá no me voy a mudar. Y ahí ese pino que está ahí, esa secolla, ahí ya dijimos con Pepe, no, vamos a meter ahí abajo. Nos vamos a quemar ahí. Y vamos a enterarnos ahí abajo junto con Manuelita, que está puesta ahí. Porque hay que volver a la tierra. Totalmente. ¿Cuánto tuvo que dar Pepe con este vínculo con la tierra? Ah, muchísimo, porque él se define a sí mismo como un terrón con pata. Y la verdad que como está todo el tiempo pensando en cosas y registrando. El otro día venía entrando a casa y ahí vio un pajarito que estaba como desmayado. Y lo levantó y le puso agua y un poco de arroz y eso. Y bueno, y al final nos fuimos a dormir a la siesta. El pajarito había quedado en un recipiente. Cuando nos levantamos había revivido, había volado. Y estaba enredado en una telaraña porque allá arriba no llegó. Llenó obstáculos el pajarito. Bueno, lo pudimos sacar y lo liberamos. Era precioso, era todo gris con un penacho rojo. Y le cuida el nido a los teros, a los horneros. Porque los horneros se hacen en el lugar que ellos eligieron. Después si tenés que poner el nylon del invernáculo y eso. Total, te lo meten ahí donde quieras. Hay que preservar. Y qué maravilloso el nido de los horneros, ¿no? Sí. Yo de barro le llaman los de Río Grande del Sur. Porque es un arquitecto. Sí, sí, sí. Por eso te digo, la arquitectura del hornero es espectacular. Todos los nidos son fantásticos. Porque si vos ves cómo están tejidos. Pero el del hornero es superior. Sí, la verdad. Estoy de acuerdo. Térmico, seguro. Además, los tipos saben si va a haber sequía o no. Porque lo hacen más alto o más bajo. Según cómo va a venir el año. Total. ¿Te animas a definir el amor? Bueno, el amor tiene mil etapas. Creo que a veces dicen los escritores, la química, dicen esas cosas. Bueno, no sé. Es algo, una oportunidad que pasa y te tenés que samullir con las dos manos. Pero una cosa es cuando tenés veinte. Y otra cuando tenés setenta y pico. A mí me gusta la definición de Machado que dice, amé todo lo que el amor tiene de hospitalario. Y la verdad, es una definición fantástica. Porque es mucho más que la relación sexual. Es una cosa que trasciende mucho más. Es un proyecto de vida en común. Es empatía. Es compañía. Hay muchas cosas que se... Pero es un fueguito que hay que mantenerlo todos los días. Ahora la gente va a andar tan apurada que muchas veces veo que lo pierden. Y lo que más me aflige es ver a los veteranos que quedan solos. No por razones de viudez, que eso es un imponderable. Sino que quedan solos por razones de vida y no hay nada. El ser humano es gregario. Precisa, precisa compañía. Precisa tener a alguien con que tomar un mate. Total, un amor compañero. Claro, sí, sí, precisa. Que no va a tener las características de los 20 años. Porque no da el físico. Pero me gusta la definición de machado. Es hospitalario. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mi padre era ingeniero civil. Trabajó en mil cosas. Pero trabajó en la ANCAP, en la construcción de la planta de la teja. Después trabajó en AFE, en la construcción, cuando se hacían vías de ferrocarril. En esa época. Después trabajó con el arquitecto Surraco en obras que hay por Montevideo, que la más emblemática es del hospital de clínica. Él fue el calculista del hospital de clínica. Porque su especialidad era hacer los cálculos de estructura y eso. Y mi madre era más de casa. Ella en realidad había hecho hasta sexto de escuela. Que era bastante para la época, digamos. Sí. Y a mi abuela la criticaban. Ellos vivían en Colonia. Porque mi abuelo era juez de paz. Y entonces mi abuela la mandaba a la estación de tren, que el tren era de los ingleses, a estudiar inglés a mi madre. Y les parecía que iba así, al estropicio a mi madre. Por aprender inglés. Claro. Que en realidad era una rareza, digamos todo, ¿no? Sí. Más bien el francés era el idioma. Sí, sí, sí. Que estaba más habilitado, digamos. Y más para las mujeres, ¿no? Era como... Mi madre siempre fue una autodidacta. Porque ella en realidad terminó siendo liceo con los hijos. Que estudiaba con nosotros. Nos ayudaba y tenía... Fue haciendo. Y después siguió leyendo. Toda su vida murió casi de 100 años. Y siempre estuvo leyendo. Y eso la hizo ser una autodidacta, ¿no? Tenía muchísimo sentido común. Te voy a contar una cosa que la pinta del cuerpo entero. Nosotros éramos como 12 o 13 en mi casa. Porque mis siete hermanos, mis padres, mi abuela, un tío que vivía, algún primo que se quedaba. Y siempre era un batallón. Entonces todavía no había máquina de lavar la ropa. Y ella lavaba en la bañera. Y un día cuando estaba lavando la ropa, yo era chica. Tendría 4 años, 5 años. Los primeros recuerdos que tengo. Le hice una... Fui a hacerle una pregunta. Una impertinencia. Porque en ese momento... Hoy me doy cuenta. Qué pesada, qué pesada. Me fui a preguntar si yo era linda. Quería saber eso. Entonces me acuerdo así que se dio vuelta y me miró. Y me dijo, en la vida lo importante es ser bueno. Pa, me mató. No, te dejó una enseñanza para toda la vida. Me dejó muerta. No me lo olvidé más. Entonces tenía muchísimo sentido común en eso. Y eso le ayudó mucho después cuando nosotros estuvimos presas, que tuvimos tres hijas presas. Le ayudó a entender, más allá que pudiera participar o no, pero a entender que los hijos vuelan, hacen su vida y finalmente siguen siendo tus hijos. Claro. Sí, sí, que nunca van a dejar de ser tus hijos. Eso es una belleza. Yo creo que eso le ayudó mucho. ¿Cómo era el vínculo con tus papás, con tus padres, con tu madre, cuando te empezás a separar de alguna manera en el sentido de, bueno, empezás a pensar por vos misma esto que vos decías de tu mamá y con tu papá? Mi padre participaba poco en las discusiones de la mesa familiar. Él era hijo de inmigrantes, como muchos uruguayos, ¿no? Este, y mi abuela paterna era una mujer que había migrado grande, había venido, había nacido en Viena, llegó a Uruguay, era como llegar a Calumachita, ¿viste? De Viena, era medio intelectual, la Viena de la música, ella era pintora, llegó a Montevideo, nunca se integró totalmente. Exactamente. Y a nosotros nos chocaba un poco, porque además, cuanto más vieja se ponía, menos hablaba español y hablaba más alemán, y nos daba la impresión de que no lo quería el Uruguay. Claro. Pero bueno, después, con los años yo entendí los dolores de la migración. Sí, 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 de venirse a adaptarse a como una nueva cultura. Claro. Lo cierto es que ella se quedó hasta que se murió, murió como a los 98 años, y entonces la casa de ellos tenía la cultura alemana, era como un cuartel la casa de ellos, eran todos reglamentados. Y mi padre también era un hombre súper prolijo, por ejemplo, a veces se ponía a cocinar y le preguntaba a mi madre, ¿esto cómo se hace? Bueno, más o menos, ponele alguna cucharada de esto, pero más o menos que, ¿cuántos gramos son? Porque con mentalidad de ingeniero, y de ingeniero de formación alemana, estaba frito, hasta que al final se tomó el trabajo de pasarle todas las recetas a gramos y hacerle un manual. Perfecto, un manual, un Excel, pero que no había. Entonces, él no se metía mucho en la política, era colorado porque todos los migrantes votaban a los colorados porque eran los que le habían dado asilo. Total, sí, sí. Pero, en las discusiones no se metía, y las discusiones, claro, era un mundo en que se, un momento en que se discutía, el momento de la Guerra Fría, se discutían muchas cosas, la guerra de Vietnam, me acuerdo que pasaba en Argelia, los movimientos de liberación africano, todas esas cosas se discutían en mi casa. Discutíamos más bien los demás. Los hermanos, digamos. Sí, y siempre alguno, más que había, o alguien que había venido a estudiar, había mucho movimiento. Porque eran un montón, además. Sí, sí, éramos un montón. Entonces, en eso no se implicaba. Después, en realidad, yo creo que la militancia nuestra de las mujeres nunca la aceptó mucho, pero se resignó. No le quedó otra. Sí, sí, no le quedó otra, pero tampoco nunca nos reprochó nada, más bien guardó silencio. Se implicó mucho más mi madre, activamente, en los apoyos, en todo eso. Y pienso que en ese mundo más, él venía de la colectividad esa más cerrada, no salió tanto a... Sí, sí, con un pensamiento más. Sí, y él tenía gente, familiares que todavía habían quedado en Europa. Una hermana, por ejemplo, que vivía en Hamburgo. Además, él estuvo durante la guerra, estuvo en Europa, porque el ANCAP había hecho una licitación para comprar una maquinaria a la Siemens. Ajá. Y como él era ingeniero de ANCAP, lo mandaron por la construcción de esas máquinas, el funcionamiento, y las tenía que traer. Bueno, eso fue en el 39, se declara la guerra, pero como Uruguay no estaba, todavía declaró mucho después la guerra, ellos se quedaron en Berlín, mientras se construían las máquinas. Ajá. Y allí nacieron mis dos hermanos mayores y demás. Entonces, vieron, vivieron una cantidad de cosas. Cuando llegaban al Uruguay, finalmente, terminando el año 43, estaban como sapos de otro posto. Claro. Porque, acá sé que había conocido la guerra y todo lo demás, pero había cantidad de cosas que no se habían visto. Todo eso, creo que los marcó mucho. ¿Cuándo conociste al padre Monzón? Bueno, lo conocí en el 64, a través de extensión universitaria. Ya en la Facultad de Arquitectura. Sí, yo estaba en la Facultad, empecé a trabajar en extensión universitaria y decidimos trabajar en unas viviendas en la Cachimba del Piojo. Y él estaba en la parroquia de La Teja, pero vivía en la Cachimba, se había hecho un rancho ahí. Y ahí está, hicimos... Que fue de los primeros, digamos, en irse a vivir a la comunidad, digamos. Sí, sí, fue de los primeros. Siempre medio que lo perseguía la iglesia Monzón, porque después de que hicimos toda esa obra en la Cachimba, que se construyeron 30 casas, una policlínica, algunas casitas están todavía por ahí. Trabajó mucho con los vecinos, a él lo sacaron de allí y lo llevaron a una iglesia ciudad vieja. Y ahí que se le ocurrió organizar el sindicato de las prostitutas. No querían malar al pobre culo. Después él estuvo en un congreso, estaba en un congreso en Paraguay, y casi lo matan. Los paraguayos lo agarraron preso y casi lo matan. Lo salvó finalmente una gestión que hizo el obispo de Montevideo, Monseñor Rubio era en ese momento. Llamó al papa desesperado, que bueno, le dieron la orden, lo devolvieron todo maltrecho al pobre culo. Y siempre se jugó. Después fue a parar acá, pasó a la arena, a la parroquia esa. Y siempre estuvo, estuvo del lado de la gente. Un tiempo extraordinario era. ¿Y cuándo te volviste a reencontrar con él? Me reencontré a la salida, me reencontré porque nosotros nos fuimos a vivir a una casita allí en Paso de la Arena. Y él estaba ahí en la parroquia San José Obrero y bueno, recordábamos cosas ya, en otra etapa de la vida. Marcelo Estefanel contó cómo fue la salida de él de la cárcel y cómo fue el reencuentro con todos. ¿Vos te acordás de ese día? No me voy a acordar, por favor. La ley de amnistía se votó un 14 de marzo. El 1 de marzo, cuando asume Sanguinetti, nosotros estábamos en Punta Rieles, pero allí ya se había mudado el batallón Florida, que es el batallón del Palacio Legislativo. Y por los parlantes del penal pasaron la transmisión de mando y pasaron la instalación de la Asamblea General. Entonces, entre los legisladores de la época, había un pacto de que ese día no se iba a hablar de la amnistía, que iba a ser el primer tema, no hubiera empezado la legislatura, pero ese día no. Pero Uruguay Turné, que viene a ser el tío de Daisy Turné, todavía vive, el viejito, empezó a los gritos, amnistía, amnistía general, y nosotros aplaudíamos. Él dice de la vida, porque para un preso lo mejor... Bueno, después, unos días después de eso, nos sacaron de allí y nos llevaron a Jefatura, para esperar la votación esa. En la primer camioneta que salió de Jefatura, me tocó salir de mí. Hay una foto por allí que lo registra. Porque había tanta gente en torno a Jefatura, que decidieron, en vez de largar a la gente ahí, llevarla cada una a su casa. Sí, le metieron un ropero, digamos. Sí, y armaron una movilización por todos lados. Entonces, mi familia vivía en Macini y Benito Blanco, en esa esquina. Bueno, me llevaron hasta allí, estaban todos mis hermanos, mis sobrinos, algunos que ni los había visto, cuñados, todos. Esperándote. Y después, gente conocida de facultad, Mariano Arana, por ejemplo, que yo había sido profesor mío, y otra gente que no sabía ni quién era. Y de ahí nos fuimos al obelisco, que habíamos quedado en encontrarnos en el obelisco, que era donde los familiares hacían movilizaciones. Y después de ahí me fui a, me vine acá hasta Paso de la Arena para encontrarme con Pepe. Claro. Ese fue mi peri, el primer día. Todo en un día. Todo en un día. En ese sentido, ¿qué aprendizajes, no? Después, vos tuviste como una formación bastante robusta, digamos, académicamente hablando, todo lo que contás, ¿no? La literatura clásica, los aprendizajes que traías. ¿Qué aprendizaje capitalizaste, digamos, cuando estuviste en la militancia? Bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer cantidad de gente, y yo tuve distintas etapas. Cuando yo ingresé a la facultad, que yo ya militaba a nivel estudiantil, tuve la oportunidad de participar en el Congreso del Pueblo como estudiante. Esa fue una experiencia única en la historia del Uruguay, porque el Uruguay venía en declive económico, y para la generación de la época no se veía un horizonte. La pregunta era si había otro Uruguay posible. ¿Puedes contar qué fue el Congreso del Pueblo? El Congreso del Pueblo fue una juntada, un congreso, que se organizó entre, había varias centrales obreras, entre los sindicatos, la universidad, estudiantes de otros lados, intelectuales, pequeños y medianos productores, pequeños y medianos comerciantes, todo un mundo que estaba con esa inquietud. Había habido algunos libros que se habían publicado, el Uruguay como problema, de Mentol Ferré, el Uno de Benedetti, el País de la Cola de Paja, diagnosticaban cosas de Uruguay, pero se necesitaba ver si era posible hacer un programa. Y en realidad, nosotros trabajamos con unos compañeros en algo que se llamó la Comisión de Vivienda. Nosotros nos interesaba ese tema como estudiantes de arquitectura. ¿Que todavía te interesa? Sí, me interesa hasta el día de hoy, me va a interesar hasta que me muera. Y discutimos el tema de que si era posible para el Uruguay, cómo debería ser, y otros tenían otros temas. Y eso terminó en una gran asamblea que se hizo en el Palacio Peñarol. Aparentemente, visto desde afuera, para alguien que no estuviera allí, podía parecer algo y trascendente, pero tuvo dos consecuencias importantes. La primera fue que las distintas centrales, los sindicatos independientes, comprendieron que si no se unían, no iban a tener fuerza. Y ahí es que nace después la CNT, que fue un hito. Y unos años después nace el Frente Amplio. Entonces tuvo consecuencias, consecuencias de unidad y diversidad. Porque ese ámbito fue muy diverso, muy diverso. Y yo no tengo una visión muy precisa, porque yo participé en un pedacito, son cosas de hace muchos años, de las que te estoy hablando. En esa militancia estudiantil se discutía todo, no se discutían solo las cosas estudiantiles. Y sobre esa generación impactó la guerra de Vietnam, la liberación de Argelia, la revolución cubana, varias cosas se impactaron. Y se discutía cuál era el camino para la liberación, y bueno, si era el camino electoral, o si era, se llamaban las vías, o si era la vía armada. Esa discusión estaba, estuvo en todos los países de Latinoamérica, en Uruguay también. Eran discusiones fuertes que se daban en la mitad de todo ese proceso que se luchaba por el presupuesto, por el boleto, donde aparecieron los primeros muertos estudiantiles, donde el gobierno de Pacheco radicalizó mucho la lucha, porque había muchas prohibiciones, prohibían palabras, había palabras prohibidas para la prensa, diarios clausurados. Es decir, se había tensado mucho la realidad. Y eso hizo que esa generación estuviera muy implicada en la política. Allí, en el año 63, que yo estaba en el Yaba todavía, fue la conferencia de la SIDE, de otro organismo, bueno, en Punta del Este. Y esa conferencia fue el CHE por Cuba. Y vino después a dar una charla en el Paraninfo. Y ahí se dio un hecho que nosotros en ese momento no le dimos la dimensión que yo le doy hoy. Porque al CHE conferencista lo presentó Allende, Salvador Allende. Después la vida vino todo lo que vino. Entonces, todo eso estaba en permanente discusión, ¿no? Y eso te forma, de algún modo, porque te exige pensar. La discusión te exige fundamentos, te exige... Sacábamos declaraciones altisonantes. Así, al toque. Me acuerdo que habíamos puesto un cartel en un momento dado del que estábamos enamorados en la facultad. La facultad tiene todo vidrio, ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo un cartel distinto tenemos que poner? Entonces, habíamos pintado en negativo los vidrios y de noche prendíamos, apagábamos la luz y era como un luminoso. Nosotros nos enamoramos del cartel distinto para la vista. El gobierno Pacheco nos puso un patrullero abajo y el cartel decía, dijo Artigas, habíamos puesto arriba y después la frase era Nadia Cate al gobierno y una fecha abajo. Entonces nos decía, ¿de dónde lo sacaron? Bueno, porque lo dijo Artigas. ¿Y dónde lo dijo? En su momento. Entonces nos mandaban a los historiadores, a Petit Muñoz, a explicar. Bueno, ¿y cómo sabés que no lo dijo? Y discutíamos y discutíamos. El decano quería que lo borráramos, nosotros no lo borrábamos. Vino el rector, no lo borrábamos. El ministro de Educación de la época, no se borraba el cartel. Le pidieron a los funcionarios que lo borrara. Los funcionarios dijeron, no, nosotros contra una medida de otro gremio, no podemos actuar. Lo cierto es que pasaba el tiempo y el cartel seguía. Seguía y no había, ¿quién lo había dicho? Es luminoso. Hasta que llegó Navidad y entre Navidad y fin de año que se vació la facultad, lo borraron. Lo borraron, alguien lo limpió. ¿Por qué arquitectura? Ah, porque me gustaba. Probablemente yo veía a mi padre trabajando en mi casa en cuestiones relacionadas con el cálculo, con la estática. Es parienta la ingeniería, pero no es lo mismo. Y tenía dos tiros arquitectos también. Y bueno, y me pareció que era algo que me convocaba el poder hacer obras que fueran el cobijo de la actividad humana. Por eso me metí ahí y me hubiera metido de vuelta si tuviera que elegir ahora. Y era una facultad muy pequeña. Era una universidad pequeñita. No llegábamos a 15.000 alumnos en esa universidad en ese momento. Y la facultad de arquitectura tenía 300 y algo. Ahora tiene 6.000 y algo. Así que era una cosa toda muy familiar. Pero claro, era un momento político muy efervescente. Tenía esas idas y vueltas y momentos. Y la extensión universitaria jugaba un papel muy fuerte. No sé cómo la hacen ahora, la extensión. Pero en ese momento íbamos a los rancheríos del interior, las misiones sociopedagógicas. Ahí lo conocía Julio Castro. Se trabajaba mucho sobre la realidad. Me acuerdo que hubo un censo. Y entonces muchos nos anotamos para participar en el censo. Porque era una forma de conocer la realidad de los barrios. A mí me tocó censar ahí en Villa Española. Y veías una realidad. Porque por las preguntas que le hacías a la gente, conocías un aspecto de la vida. Me acuerdo de una casa, nunca me voy a olvidar, en que el dueño de casa decía que no tenían que censarse las mujeres. Como que no, como que no existían. Ah, tuve una discusión de romperraja hasta que logré censar. Pobre hombre. ¿Quién le vino a censar la casa? Se censaba ahí los hijos varonitas. Y ya estaba todo censado. No eran personas, no eran personas. Pero encontrabas, conocías, de algún modo conocías cosas de la vida. Que no estaban en los libros, porque esa cosa... Pero es que es eso, lo que hablábamos hoy. Es la articulación, ¿no? No es una cosa o la otra. Es el encuentro. El complemento de las dos cosas. Y después yo tuve una etapa de militancia clandestina en el MLN, que es una militancia completamente distinta. Y que, bueno, que fue la que me llevó a estar presa. La militancia dentro de la cárcel, que fue otra etapa. Y la salida, que fue una última etapa. ¿Y la militancia dentro de la cárcel? Bueno, eso se trataba de la resistencia, ¿no? Porque, en realidad, la dictadura uruguaya mantuvo las cárceles. Mucha gente viva en las cárceles, una mayoría, para destruirle la cabeza o el compromiso. Más que la destrucción física, como hicieron los argentinos. Porque venían militares argentinos a mirar las cárceles y decían ¿Y estas por qué están vivas? Hacían esa pregunta. Nosotros lo escuchamos, ¿no? Entonces, allí nosotros tomamos de un español, de Marco Zana, un poeta español que estuvo preso en las cárceles franquistas y había inventado lo que él llamaba la universidad de la vida. Entonces, cada persona tenía que enseñar lo que sabía. Lo que podía transmitirse. Hacían clases. Me acuerdo que había una compañera que sabía armenio, era armenia, sabía armenio, y le enseñaba a un grupito armenio. Podías preguntarte, ¿para qué me puede servir el armenio? No, lo que no te sirve es estar sin hacer nada. Claro. Hay que ejercitar la mente. Claro. Porque era el recurso. Claro, estudiar, hacer teatro, el canto, el teatro, todas esas cosas te servían para llenar el día. Claro. Y aprendías una cantidad de cosas. Aprendías una cantidad de cosas interesantes y eclécticas, porque además vos empezabas a estudiar un tema y de repente se les ocurría sacar los libros o sacar los libros de ese tema y tenías que vivir con otra cosa. Claro. Nosotros después camuflábamos algunos libros, me acuerdo. Ellos no tenían ningún problema con Alejo Carpentier, pero no se habían dado cuenta que era cubano. Se ve que el nombre le sonaba a francés. Claro. Ahora, cuando se les ocurre darle el premio Nobel de literatura, nos mataron, porque ahí se dieron cuenta que era cubano el hombre. Entonces camuflamos todos los libros de Carpentier para mantenerlos. El siglo de las luces. Y de alguna manera en los libros estaban las ideas, ¿no? Claro, en los libros, ellos metían libros de ellos, ponían libros de ellos que eran tétricos. Después nos dimos cuenta que había que camuflar más libros. Por ejemplo, estaban los libros de John Reed, los diez días que conmovieron al mundo. México Insurgente, que era un libro maravilloso, sobre la Revolución Mexicana. Entonces le poníamos historia de México, de Aztecas a no sé qué, una cosa como que era. Claro. Pero era todo un arte también camuflar los libros, ¿no? Ah, sí, sí. Y ahí tu habilidad para el dibujo, digamos. Sí. Después hicimos, en una época en que no tuvimos libros, hicimos libros nosotros. Por ejemplo, en una juntamos cuentos, relatos sobre Montevideo, porque en ese sector en el que estaba la mayoría de las compañías, se llama Montevideana. Entonces relatos sobre distintos barrios de Montevideo. Y una compañera hizo boliches montevideanos, ¿no? Entonces intercalábamos un cuento y un cuento de boliche, así. Lo ilustramos, lo pasamos a mano como si fuera una imprenta, lo encuadernamos, todo. Bueno, después los hacíamos circular. Como pancines, digamos. Caleidoscopio montevideano se llamaba. Porque era como un caleidoscopio. Referentes mujeres, ¿quiénes? Bueno, hoy ya te nombré a Rosa Luxemburgo, porque para mí me hubiera gustado conocer una luchadora de esa talla. Siempre me impresionó esa figura. Después yo seguí bastante de lo que era el proceso latinoamericano. Lo que después hay un... La historiadora... Ay, ahora se me fue el nombre. Hizo Las Lanceras de Artiga. Hubo mucha gente que participó en los procesos, en el proceso de independencia, pero no figuran en los textos de historia. Recién ahora empezaron a aparecer algunos relatos. Aparece Melchor a Cuenca, pero no fue la única. Esas Lanceras, esas mujeres que trabajaron, que estudiaron en el éxodo, que fueron muy importantes en el éxodo, que estaban en los campamentos de artiguistas, de todo eso. Al único que no se le pasaba inadvertida fue al propio Artigas. Porque la primer medida feminista que aparece en este país está en el Reglamento de Tierras, de 1815. En el punto 7 dice que es necesario darle tierras a las viudas con hijos. Había muchas viudas de guerra. ¿Qué pasaba? Una mujer viuda con hijos sin recursos quedaba esclavizada a una familia, así, prácticamente, que a la dependencia total. Entonces, se ve que Artigas entendía lo básico, que la independencia económica era crucial. Era clave. Y entonces planteaba ese, que había que darle tierra a la viuda con hijos. Por eso, creo que había alguna gente que lo veía, pero después los historiadores no las recogen. No las reconocían de alguna manera, no era algo donde ponían el foco. Se conocen mucho más acá cuando aparecen Luis a Luis, pero ya son del siglo XX. Claro, ya cuando todo estaba más o menos resuelto, digamos, ideológicamente. No, y porque yo creo que el pasaje de Valle y Ordóñez por sus dos presidencias dio una serie de pautas. Por ejemplo, cuando él le da el divorcio, por su sola voluntad a la mujer, eso fue de avanzada en este país. Después, Uruguay fue el primero que tuvo el voto. Cuando crea la femenina, porque las familias no querían que estudiaran, porque las universidades, si bien eran públicas, eran mixtas. Entonces, eran muy pocas las que iban a estudiar. Y allí aparece, les crea esa universidad, como que obliga a la familia a que la gente vaya a estudiar, las mujeres vayan a estudiar. De alguna manera, la necesidad. Claro. Ahí hubo un lote de medidas. Algunas las sociedades las hizo suyas, otras no tanto. Y ahí fueron apareciendo las primeras académicas, pero también aparecieron las luchadoras. Porque, por ejemplo, Julia Arevalo. Yo, hace poco, fui a escuchar a la hermana Carrero que cantaron y cuando Julia Arevalo trabajaba en el interior, cerca de San Javier, por ahí, con unos levantamientos de tierra campesinos que había, allí matan a una mujer que luchaba con él, que tenía cinco hijos, y está la tumba en San Javier, ¿no? Todavía está una tumba pintada de rojo con una hoja y un martillo, bueno. Eso se conservó, pero se hablaba poco. Ellos hicieron un relato muy lindo. Rescataron esa imagen de esa luchadora. Mismo ahora, en la defensa paisandú, se están como recuperando a las mujeres. Ah, sí. También he leído de la defensa de paisandú, hubo un montón. Por eso te digo, en todos esos procesos había mujeres mezcladas, pero estaban invisibles. Muy invisibles. Vienen a quedar un poco más visibles recién sobre fines del XIX y principios del siglo XX. Y ahora más que nunca. Bueno, yo creo que el proceso se acelera después de la dictadura. Se acelera con mucha fuerza. Antes de la dictadura estaba, pero no tenía la fuerza que tiene ahora. Falta todavía porque son procesos culturales estos. Lentos. Que no se dan de un día para el otro. Lucía, ¿te puedo pedir que te presentes? Bueno, yo soy uruguaya. Nací en este Montevideo, ahí por la zona del Prado. Tengo una familia de capa media. En un Uruguay que salía de la guerra con buenas condiciones económicas, pero empezaba a declinar. Y donde, mientras fui chico, viví el mundial del 50, iba a cumplir 6 años, me acuerdo de ese mundial. Y de la consigna que cantábamos y todo. Y yo tenía una confusión gubernativa porque, como siempre estaban gobernando los colorados, para mí gobierno y partido colorado... Era lo mismo. Era lo mismo. Después me fui dando cuenta que la cosa no era tan así. Viví ese Uruguay que empezó a declinar. Y eso probablemente fue lo que más me marcó en la trayectoria de mi vida. Y bueno, tuve la oportunidad de estudiar. Yo trabajaba en una empresa paralela al banco de crédito, que dio en llamarse Financiera Monti, aunque en realidad esa era una de las empresas paralelas. Y era parte de lo que era la juventud de la época, que fue una juventud que Jano la definía muy bien. Estaba convencida de su causa y se juzgaba por una hipotética patria, en el acierto o en el error, pero a morir. Era un compromiso más dramático del que hubo después. Los tiempos no se pueden comparar porque son distintos, ¿no? Y los medios de comunicación no eran... no se vivía en tiempo real como se vive ahora. Siempre, toda mi vida, milité y es lo que voy a seguir haciendo hasta que me muera. De distintas maneras, porque no hay una sola modalidad militante. Se puede militar de muchas maneras. La sociedad es muy variada y siempre hay cosas para hacer, siempre que uno se lo proponga, ¿no? Tener una causa. Y me parece que lo mejor en la vida es tener una causa. Algo por lo que es estar vivo, ¿no? Y creo que cuando la gente se queda sin asunto, se queda sin causa, bueno, ahí ya descaece. Y eso es un riesgo para los que estamos veteranos. No, yo tengo 78 años y quedarse sin un motivo, sin una causa, sería fatal. Y también lo aprendí de otros veteranos, como Daniel Vidard, murió de noventa y pico. Y en la última semana que lo fui a visitar, la cabeza impecable, aunque se estaba muriendo, escribió una hermosísima poesía que se le escribió a mi sangre. Bueno, él escribió hasta el último día. Él tenía una causa y entonces me dijo ese día. Yo cuando era muchacho me hacía planes al 20 años y después fui reduciendo los tiempos. Ahora me hago planes de un día para el otro. En corto plazo. Una gran sabiduría. Y es así. Ahora, hay que tener planes. Hay que tener propósitos. Hay que tener... Siempre digo esto, la vida no importa la causa que abrace cada uno. Esa está en la libertad individual. Pero hay que abrazarla al mango. Hay que jugarse por lo que uno elige. Si no, la vida pasa por vos. Te atraviesa. Sí. Gracias. Las conversaciones de trazados se graban en las noches de Escaramuza. La idea y la producción ejecutiva son de Rocío Esquiapapietra. La producción general es de Quique Martínez Marquese. La dirección de sonido, edición y post de audio la realiza Martín Rodríguez Lista. La locución es de Gabriel Calderón y Martina Bonasso. Las ilustraciones son de Carolina Ocampo y Diego Fernández. Gracias. 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 Gracias.